ya que tenemos pues toda la parte de usuarios toda la parte de estudiantes pues al menos el registro un estudiante ustedes internamente van a poder darle la opción al estudiante para que actualice su perfil pero no es más que un addition ya eso no hay lío con ello en la parte de facultades de áreas de cursos ya la hicimos de secciones la acabamos de terminar pero en curso pues hace falta finalizar digamos la carga de imágenes la carga de imágenes pero para la carga de imágenes pues les voy a dejar acá un instructivo por tema de tiempo pues ya estamos un poquito colgados para poder finalizar digamos con el tema del enrodo de la inscripción de un estudiante de un curso pues lo vamos a hacer y voy a mostrarles una pequeña parte allí como como se puede lograr pero para ello entonces decíamos que la imagen hace falta cargarla sabemos que ya nuestro nuestro backend si vamos a localhost acá dejamos la demostración ya sabemos que en nuestro localhost por ejemplo para un para un file upload puedo subir la imagen de un curso y puedo obtener lo que es pues cuál es la lógica yo voy a cargar una imagen pues puede ser cualquiera de estas y digo si por favor ejecute esto y fíjese que él me devuelve el nombre del archivo y ese nombre del archivo lo voy a enviar en conjunto cuando yo le digo CURSE cuando le digo new record en el es decir fíjense acá yo voy a quedar en alguna parte en un campo puede ser hasta un campo oculto no lo sé cuando yo envío esta imagen él me devuelve el nombre del archivo que grabo en el servidor pues yo lo voy a tener por acá y en un segundo se va este también es numérico profesor nec, este si me va a dejar piensa que tengo el nombre de la imagen pues esto es lo que voy a enviar a guardar con el archivo cierto muy bien entonces una pequeña una pequeña estrategia acá ¿qué sería? pues entonces dentro del curso en realidad a ver CURSE dentro del CURSE CURSE CREATION en realidad yo no voy a tener el form control name apuntando al input de tipo file a ver ¿dónde está? image es este lo que va a tener acá es un input de tipo hidden que va a tener el form control name hacia image hacia image muy bien Y este es el que me va a almacenar en su momento cuando la imagen se cargue al servidor, cuando la imagen se cargue al servidor, es más, puedo tener acá simplemente un input o botón con un value, o sea, load. Y le digo que por favor cuando le hagan clic, ejecuten un upload image, listo, upload image. Y este upload image, ya les voy a mostrar cómo funciona esa funcionsita, que es como la documentación que les tengo allí. Y este en realidad es quien me va a almacenar, perdón, este de acá es el tipo hidden, me va a almacenar el texto, es decir, la imagen que llega al servidor cuando se carga la imagen, ¿sí? Y esa es la que yo voy a guardar. Muy bien, entonces, acá pues si refresco esto, ¿qué pasó? Esperemos que se reinicie nuevamente. Mientras tanto, pues ya sabemos que al hacer esta petición, él me va a devolver el filename, ¿sí? El nombre de la imagen. ¿Dónde voy a guardar eso? En el image, que es un tipo hidden, es decir, un campo de texto que está allí, pero está oculto. Y eso es lo que voy a enviar para la base de datos. Entonces, el quick del asunto ahora es, bueno, ¿cómo hago para cargar una imagen? Muy bien, pues, ¿qué pasó con CuresCreationComponent? Ah, bueno, no existe la función UploadImage y CuresCreation. Muy bien, vamos a arreglarlo al final. Este UploadImage, pues, va a hacer algo, va a estar compilando. Vamos a refrescar aquí. Start. Ahora sí, ya está. Digamos, fíjense que acá está el botón Upload. Entonces, yo elijo cualquier archivo, este, y ya le digo Upload. Y este Upload, lo que va a hacer es llamarme a esta función UploadImage. Que, efectivamente, pues, dentro de la documentación del loopback, tenemos por acá un ejemplo que les había dicho, pero esto es JavaScript puro, de cómo crear, cómo enviar a una, o cómo hacer un llamado directo a un web service con un form data que me va a contar un form element y ese element, pues, es el UploadFirm. El UploadFirm es, en el HTML, lo tengo acá abajo, el UploadFirm es este formulario, pero justamente yo le estoy diciendo acá que cuando ese elemento se me haga el envío, por favor, envíese la imagen, ¿cierto? Muy bien. Pero este, ¿por qué? Porque estamos acá haciendo este Fetch Files, que lo que hace es obtener los, bueno, esto ya es obtener los archivos que se han cargado y eso. Entonces, esto es solo JavaScript, pero, pues, justamente como nosotros estamos trabajando con Angular, acá me busqué algo de documentación justamente para Angular, y es cómo se hace esta carga, y efectivamente acá está mucho más definida, ¿sí? Mira. No es nada más que, yo reemplace, digamos, este botón de tipo Submit, ya saben ustedes que a mí, pues, esto se puede hacer y se los expliqué ya, el ng-Submit, pero, pues, yo lo hago con el click y es lo mismo. Ya tenemos esto acá. Debemos tener, pues, un otro formulario, otro form builder, que nos permita a nosotros definir solamente la carga de la imagen. Es decir, vamos a ir construyendo acá una parte, ya les dejo a ustedes para que prueben. Tengo el Form Group Validator, que es del formulario. Y voy a dejar el Upload Form, que va a ser también de tipo Form Group. Pero solo se va a realizar, es decir, este se va a construir solamente cuando envíe a la carga de una imagen al servidor. Por favor, construyame un formulario, solamente, bueno, acá le dice Profile, ¿no? Yo lo voy a llamar File, File. Listo. Entonces, pues, acá nos venimos a la sección de creación de formularios, pues, este Form Building, le digo acá Form Upload Building. Y le digo que, por favor, esta función lo que haga es que this.form Upload, loadform, va a ser igual a this.fb, que es el Form Building, punto Group. Y ese Group, que por favor, me construya algo que se llama el archivo, que va a ser algo así sencillo, y que va a estar, ok, este será el archivo. Muy bien. Eso es lo que me está pidiendo. En otros casos, pues, además del archivo, me va a pedir un identificador de un registro o algo, pues, se lo voy a agregar acá. Pero, por el momento, solamente necesitamos esto. ¿Cómo sabemos eso? Porque acá en la prueba que hicimos, solamente le tengo que agregar el archivo. Y como es una carga previa al registro del curso como tal, pues, aquí lo podemos tener. Muy bien. ¿Qué demás nos dice esta documentación? Listo. Por favor, onFileSelect. Ah, ok. Entonces, esta función, si nos la podemos traer. Por acá. Y es más, puede dejar, voy a traerme todo este Form Unload Filming. Esto lo voy a dejar acá en la parte final. Es decir, voy a dejar una sección aparte. En la región de la carga de archivos. Muy bien. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a tener que llamar esto desde la engine init para que se me construya. Construya recién se inicia el formulario. Y, pues, entonces lo que le hago es, construyo el formulario. Y, pues, listo y ya puedo enlazar este de acá. Entonces, bueno, para ese de acá, pues, voy a tener que hacer un método. Llegar a este. F. Upload. Run Group Upload. ¿Por qué? Porque desde la interfaz gráfica. Desde la interfaz gráfica, pues, voy a tener que enlazarlo. Entonces, es el Curse Creation. Curse Creation. Entonces, ¿cómo están? Es este de acá. Le voy a decir simplemente que este. Está mi input de tipo file. Es este de acá. Le voy a decir simplemente que, por favor. Ah, bueno. Esto sería otro formulario. Esto va a ser otro formulario. Voy a hacer algo acá. Como esto tiene que estar dentro de un form group diferente, pues, lo voy a dejar en la parte superior. Es decir, acá en este form. Y acá justamente en otro form. Y de esta manera. Simplemente decirle. Form group. Form group. Y acá el form group. El upload. Es esta variable de acá. Form. Muy bien. Y dentro de este, pues, ya vamos a tener solamente lo de la imagen. Solamente lo de la imagen. Ok. La imagen. Vengo acá. La parte inferior. Le voy a decir upload form. Upload form. .controls. El get fg upload. Por si lo necesito en algún momento. Pero, si lo que le voy a decir es, a este file, a esa variable file, lo voy a poner acá en el input de tipo file, pues, le voy a poner que el form control name, va a estar asociado, es file. Este file de acá. Muy bien. Ahora. Con file select. Listo. Pues, resulta que, si nos vamos al HTML, ¿cómo está listo? Nuestro HTML, fíjense acá, tengo, cuando el evento se cambie, cuando se dispare un cambio, es decir, que se le echen en algún archivo, él me va a asignar, me va a llamar a un file select, y esta, funciona un file select, lo que hace es verificar que tenga mal sin archivo, y va a tomar el primero, y se lo va a asignar al, ya no profile, sino al file, el form upload. Vamos a hacer esto entonces, vamos a irnos allí, y simplemente le digo, a ese input de tipo file, le digo en el evento change, es decir, cuando cambia, me llama a un file select, con el event, con el evento que se está disparando, le pregunto, si ese evento, al obtener los archivos, la longitud de esos archivos, porque me pueden seleccionar muchos archivos, es mayor a cero, listo, entonces voy a definir una constante, que se llama, se llama el file, F, le digo, de ese evento, de los objetivos, obtenganme los archivos, obtenganme el primero, en la posición, de la primera posición, y simplemente llamo, this.upload form, es decir, fg upload, y le digo, punto, esto ya lo puedo acceder así, punto file, punto set value, sf, listo, ahora ya tengo ese, ese group, y cuando me digan, la función del, bueno, ya nosotros decimos, es upload image, yo le digo, on submit, vamos a traer, este cuerpo de acá, y le voy a, ah bueno, acá, esta parte, nosotros no lo hacemos acá directamente, le digo, que voy a construir, un form data, perdón, un form data, todo esto para llegar, a, el mismo form data, que se está construyendo, en la documentación, del loopback, o sea, acá está, como construyo un form data, y a ese form data, le agrego, un archivo, un elemento, que se llama file, y por qué file, porque acá dentro de, el backend, si usted recuerda, en ese video, número 21, source, en el, pues, las keys, upload file keys, los, cures image, file name, file name, file name, se llaman file, entonces, pues, yo acá, le estoy diciendo, por favor, en el front, llame ese file, y, a ese file, lo que le estoy asociando, es, this.upload form, es decir, esto sería, form, punto, punto file, perdón, this.upload, me hubo los controles, punto file, y obtengo el valor, que es lo que le, le asigné, hace, hace un momento, ¿sí? Y, acá, ya es el llamado, fíjense que les voy a dejar acá, call to service, muy bien, ¿por qué? Les dejo acá, esto, this.httclient, un post, al server, con el front data, y ya está, ¿sí? Ya tendremos que ir a modificar, el servicio de, vamos a ir haciéndolo, el service, de, cures, y simplemente, lo voy a decir por acá, load image, load image, y esto va a tener algo como esto, y lo voy a decir, this.http, esto me va a devolver un observable, tipo any, bueno, en realidad no es el tipo n, es el tipo string, me devolver la ruta, la clase, el string, el string, el corretón, en string, this.serper.vrl, esto no es así, le voy a decir que sea, esta de acá, esto, acá solamente es, el llamado a, ni siquiera esta, porque esto es, ¿cómo se va a llamar acá? ¿cómo me lo invocan? Esto es a, cures image, cures image, y le envío, esto es, puede ser farm data, farm data, ok, acá no, estoy enviando, ah, bueno, acá yo no me suscribo, esta suscripción se hace, welcome, ok, a este farm data, acá le tengo que enviar los headers, y dentro le envío los headers, que son estos de acá, estos headers, y ya se me está enviando, al cures image, está intentando, subir un dato con, farm data, muy bien, y ese farm data, no es más que, para el select, acá, sería entonces, llamarlo, this.service, .upload image, y le envío, este farm data, que estoy construyendo acá, y me suscribo, y me suscribo, me suscribo, a, a eso, porque es un observable, recuerden que este, upload image, me devuelve un observable, con un string, y le voy a decir acá, simplemente, si llega el data, le digo a, this.fgv.image.setValue, el data que me llega, porque es el nombre, de la imagen, que me acabo, que acabo de cargar, en caso tal, de que exista un error, pues yo lo que voy a hacer, es un, show message, show notification message, error uploading image, ahí está, bueno, es que, miren, que siempre se lleva tiempito, ok, pero al menos, ya les queda claro, a ustedes, como, como se hace esta parte, muy bien, de esta manera, pues, pueden mirar por acá, los uploads, cures, voy a, borrar estas dos imágenes, de acá, delete, off to trash, es decir, mi carpeta, de uploads, en cures, está vacía, vamos a ver, que efectivamente, esta parte nos funcione, vamos a mirar, en la primera parte, nos quedó, como tal, la imagen, porque sabemos, que tenemos dos formularios, diferentes, no podemos tener un formulario, dentro de otro, si lo podemos tener, pero se nos complica un poco, el asunto, vamos a tener entonces, por acá, la imagen, se puede hacer, este header.png, va a decir upload, ah, pero no dejé ningún mensaje, no dejé ningún mensaje, pero fíjense, que acá ya, subió, que fue, este header, está funcionando perfectamente, lo voy a eliminar, voy a eliminar ese upload, nuevamente, para que ustedes, lo miren, no hay nada, no hay nada en esto, y voy a modificar, esto para que, use a image, acá cuando se cargue, le voy a decir, no, perdón, muy bien, entonces, cuando se cargue la imagen, pues que me la, que me la, que me diga, sí, y, y pues cuando guardemos, voy a revisar acá, y es más, para que ustedes vean, algo, es que este input de tipo hidden, que me va a almacenar, el nombre de la imagen, pues le voy a poner acá, de tipo text, para que se me muestre, y ahora lo ocultamos nuevamente, y ustedes vean, que efectivamente, allí se está, mostrando, el, la imagen que guardé, le voy a decir, por ejemplo, que sea, entonces, esta de MongoDB, fíjense cómo es, si esta de MongoDB, en, esto es, open, upload, me dice que la imagen, la ha sido cargada, exitosamente, uy, pero no me la está, mostrando acá, vamos a mirar acá, a ver, me devuelve, ah, ok, file name, resulta que yo acá, debo decirle, use creation, debo decirle, el data, punto, file name, porque resulta que, esto me va a devolver, es un object, no me va a devolver, un string, es decir, este upload image, no me está devolviendo, un string, sino que me va a devolver, un object, un object, ¿por qué? porque, fíjense que él me devuelve, esta estructura, me devuelve, esta estructura, un objeto, que internamente, tiene la propiedad, file name, y ahí es donde viene, el nombre, el archivo, que me acaban de subir, muy bien, voy allí, y le digo, pero, no me la está tomando, eh, bueno, pues entonces, para evitar este problema, el cures, es más, estos modelos, creo un folder, acá, upload, y allí voy a tener algo, que se llame, file, upload, punto, model, punto, y esto, simplemente, es un export plus, a, a, file model, y, solamente va a tener, el file name, de tipo string, y ya está, ok, ya estamos bien, y entonces, ya le voy a decir, a, jim, esto es, no, el service, le voy a decir, que el service, me va a volver, un objeto de upload, file model, simplemente, y le digo acá, import, upload, file model, file name, y así, ya me, obtiene, ese file name, sin ningún problema vamos acá choose file entonces voy a tomar ese MongoDB, aunque bueno, me voy al backend y este seguramente ya había subido get it, to trash choose vamos a subir la jpg va a decir, upload dice que se ha subido regresando acá bien extraño acá vamos a ajustarlo esto va a ser backend voy a frontend a ver que es lo que está pasando, acabo de hacer un log un console log image y voy a poner el data que es el que me está retornando esto pero a ver y simplemente roca cualquiera en este caso upload y es un objeto y ahí vamos a ponerlo en el chrome que el chrome hay un problema acá que por aquí vamos a poner un input a ver como se llama dice rgv validator este se me está llenando acá y hay uno que se llama image ¿cómo le estoy asignando ese valor? no si se vale image voy para el cures y es este el cual le voy bueno puede ser entonces ya ya está yo creo que es caché porque el error que me está diciendo es que este este elemento al cual yo le estoy queriendo setear la información no recibe ese tipo de datos y es porque antes este file acá es esto este form control de name de image tiene que estar dentro del form group al cual pertenece eso ahí está y yo lo tenía en el otro form group en el del upload y no en el validator ahí está vamos a ver que ahí si ya debería funcionar vamos entonces al curso vamos a crear un nuevo registro cuadra muy bien creation sirva como no sé acá debajo de este quiero ver que si efectivamente me lo tomo en la posición ahora sí estaba como había caché había caché en el navegador voy a dejarlo ahí como primera opción de nuestro formulario ahora sí ya me cuadra bien vamos a revisar acá el header png open upload close y ahora sí fíjense que acá está el nombre termina en 36 0931 y me voy al backend y acá hay varios archivos que he subido 36 0931 es esta última y si se fijan pues la que había seleccionado vamos a eliminar estas porque en el caso de que ah bueno subí cargué esta imagen no pero me equivoqué de imagen yo puedo subir otra sin ningún problema vamos a subir la de mongo upload listo y ya me cambia acá también la imagen 39 32 77 39 32 77 es decir de esta manera pues ya tenemos esto ya lo puedo decir 001 esto es mongo db mongo db cures basic cures en profesor name write 5 semanas facultad de ingeniería y vamos a mirar en el área de ah inteligencia artificial también submit listo ya me dice que se ha guardado se ha guardado acá en el otro mongo poder ver acá está y bueno nos vamos al compás y vamos a ver algo allí vamos a mirar en el cures el último miren que efectivamente me guardo esta imagen con esta imagen pues yo ya puedo hacer la descarga la descarga pues digamos que no este tema descarga si está acá en la documentación es con ustedes no la no la hice no hice la parte práctica acá pero bueno acá en este mismo en esta misma url está la opción para que ustedes hagan el tema de descarga acá está es sencillísimo es a través de del nombre del archivo miren apunta al nombre del archivo y él de una baile y la la busca y la descarga en la ruta específica que yo le dé esto ya lo pueden hacer ustedes sin ningún problema fíjense que simplemente este esta porción de código muy bien de esta manera pues yo creo que podemos finalizar la carga de esta imagen ya quedó allí muy bien explicado esto sirve tanto para imágenes como para archivos pdf para lo que deseen cualquier tipo de archivo sin embargo pues ustedes deben considerar en el backend la configuración de estas keys que tenemos acá es necesario que en los en las extensiones aceptadas pues agreguen lo que lo que ustedes necesiten vale muy bien de esta forma finalizamos por acá y nos vemos en el siguiente video y nos vemos en el siguiente video